¿Cuál es? Una bala de acero de 2 kg que se mueve de una velocidad de 5 metros por segundo Choca con otra de 3 kg Choca con otra de 3 kg Masa de A, velocidad inicial de A Choca con otra... ¿Otra vez mismo, Ido? Pero es que falta el rebato No, falta... Caramba, falta el tiempo Inicialmente, reposos Como contenido del Choca La primera bala es la misma velocidad 3,5 metros por segundo Manteniendo la misma que sea sentido Vale Cantidad inicial Igual a la cantidad de vento final Cantidad de vento a la primera 2 por 5 más 3 por 0 Tiene que ser igual a 2 por 3,5 Más 3 por V de B Y se acaba Que no, pero eso no es... No, pues va... Que te cae... Y yo... La velocidad de V es un metro por segundo Acabó Eso no ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo? ¿O no? Creo que estoy bien con eso Sí Ve, en el segundo apartado es un metro por segundo ¿Qué cantidad hemos visto que usted ha cambiado? ¿Cuánto tenía esta al principio? Eh... 10 10 ¿Y cuánto tiene ahora? 10 Pues esta ha perdido 3 Y esta tenía 0 Y ahora tiene 3 por 1 3 y ahora tiene 3 Ha ganado 3 y se ha cambiado 3 ¿En serio no sabía hacer? Como uno mío, ¿eh? Vale, eso parece que es súper frango personales Yo como... No, lo que yo diga... Lo que yo diga... Ya... Las palabras son ondas que van por el aire Lo que a ti te afecta es tu problema Te puede llamar lo que sea Pero... Son ondas O sea... Es la importancia que tú le das al que te lo dice Entonces, si me das importancia a mí... Espera, 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 no Es que a mí no me importa No importa ¿Te sientes mal o te sientas mal? Si alguien lo dice, el problema es que lo dice, ¿no? No sé dónde me lo vas a hacer como los locos